Bueno, pues evidentemente si tenías en tu lista esos relojes, ya creo que si no los has comprado, no los vas a poder comprar. Con lo cual, te faltarían comprar algunos regalitos de Navidad. Si eres de esas personas que esperan hasta el último día, aquí un servidor me pasa, yo te ayudo en la edición digital con algunas recomendaciones para que ahorres lo más que se pueda en las compras, estas de last minute. Así es, de último minuto y para eso nos conectamos con el experto en finanzas, Carlos Guamán. Bienvenido como siempre, Carlos, a la edición digital, un placer. Cuéntanos, ¿qué es lo primerito que debemos de hacer antes de realizar las compras? Lo primerito tiene que saber, aquí le vamos a dar ese regalo, para cuando usted vaya a la tienda, sabe exactamente lo que va a comprarle y por supuesto, tener ese presupuesto. Con esas tres cosas le va a ir muy bien en esta Navidad. Carlos, vamos a ver una cosa, ya llegamos a la tienda, estamos ahí, ¿qué medidas tendríamos que tomar en cuenta antes de decir, esto me gusta? Lo que hay que saber entonces es que si la tienda lo está dando a un mejor precio, o quizás lo poderlo comprar en línea, porque ahorita las tiendas están haciendo un tipo de flash sale, o las ventas del día, porque tienen demasiado inventario, porque compraron de más ellos, y no saben cómo salir de ese inventario, pero usted tiene que ser un comprador inteligente en estos últimos días. ¿Qué nos recomiendas, Carlos? ¿Compramos el regalito hoy, o mejor damos una tarjetita de regalo y nos esperamos a las ofertas después de Navidad? Correcto. La tarjeta de regalo siempre es una muy buena solución, pero fíjese que, por favor, que no esté alterada, porque hay muchos robos de identidad en estos momentos, y el día 26 de diciembre es la mejor fecha para comprar, porque van a estar las especiales al más no poder. Entonces, Carlos, tú nos recomiendas que nosotros llegamos a la tienda, vemos un artículo, por ejemplo, quiero comprar un vestido para Paulina. Entonces, voy, miro el vestido en la tienda, y después miro online, porque a lo mejor online es más barato, ¿no? Eso es mejor que así ahorramos un poquito de dinero, ¿no? Por supuesto, ahí ahorita hay que hacer todas las opciones, porque usted puede ir a la tienda a fijarse, por eso es muy importante saber qué es lo que va a regalar, y si usted ve que en línea está más económico, igual usted lo puede ir a recoger a la misma tienda y se puede ahorrar unos cuantos dólares. La pregunta del millón, mi querido Carlos, ¿pago con tarjeta de débito o es necesario también, o podemos utilizar la de crédito, y bajo qué circunstancias? Se quedó congelada la pregunta del millón, pero esperemos que todos tengan un buen presupuesto para que el próximo año salgan bien adelante. Antes de que te me vayas, te la repito, mi querido Carlos. Claro. ¿Nos recomiendas usar tarjetas de crédito y bajo qué circunstancias, si es que sí? Sí, hay que tenerla con mucha educación, usar la tarjeta de crédito, que no se pase de un 30%, para que cuando llegue enero no le esté sufriendo los pagos, pero eso sí, tiene que pagar todo para que no se le pasen ni de los puntos ni de las millas y que su FICO Score esté funcionando muy bien. Y no andar sufriendo en la temida cuesta de enero. Muchísimas gracias, Carlos Guamán. Feliz Navidad, un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, ya en enero te tendremos, Carlos, para que nos des consejos de esa temida cuesta de enero que, lamentablemente, aunque nadie quiere que llegue, acaba llegando.